... Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de este programa, ya sabe usted, los viernes. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Esto te da la sensación de como que estuvimos aquí ayer y hace una semana. Porque pasan muy rápido los días y cuando estamos inmersos en la gestión y sacando cosas adelante, más rápido pasan. La verdad es que sí, parece que estuvimos la semana pasada, o sea, estuvimos la semana pasada, pero fue ayer, efectivamente. Fue ayer, pero bueno, quizás, y de hecho lo sé que hay mucha gente, bueno, pues que aguarda los viernes para decir, a ver esta semana que se ha cosido... A ver qué le cuenta el alcalde. Aparte que hacen el seguimiento de los informativos, bueno, pero aquí es una... Hacemos, como decimos coloquialmente, alcalde, una parada especial. Una paradita especial, ¿no? Bueno, ¿me permites una licencia? Por favor, lo que usted diga, usted es aquí el que manda, vamos. Había, no, hombre, ni muchos menos. Por a mí yo en la contra del alcalde. Ni muchos menos, no. Es gracioso porque, bueno, entiendo que este programa está bien para que los vecinos conozcan de primera mano muchas de las iniciativas que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, ¿no? Pero alguien me decía, parece un programa tipo... Es una broma, ¿eh? A lo presidente de Chávez y Venezuela y tal. Y digo, mira, no tiene nada que ver, ¿eh? Nosotros no... Yo entiendo que no. Intentamos, además, en algo... Yo sé que tú, Paco, intentas preguntar siempre y sacar la información y creo que... Y si no, tú lo puedes decir. Creo que venga este programa sin saber lo que me vas a preguntar. Muchas veces. Bueno, los temas son los que han ido de semana porque si usted ha ido sobre una obra de asfaltado que vamos a hablar, pues ya sabe usted que lo más normal es que hablemos de asfaltado. Lo que no voy a preguntarle es de la China porque usted en China no ha estado, ¿no? No. Entonces, difícilmente le puede preguntar sobre la China, ¿no? Lo que sí puedo preguntarle es en torno al asfaltado, bueno, pues los pros, los contras, si ha salido mal porque ha salido. En cualquier caso, no sé yo quién para fiscalizar, pero sí los vecinos, porque yo cuando me siento aquí intento empatizar con los vecinos de Benalmádena, que no es que yo sea aquí el Quijote, pero uno le pone empeño en cuando coge cosas en la calle transmitirlas y preguntarlas, ¿no? Que si me tienes que hacer una crítica a través de una pregunta... No se preocupe, ya aprovecho yo y se abre la veda. En cualquier caso, la intención es, bueno, es una forma de hacer televisión y de intentar trasladar la gestión del alcalde del ayuntamiento a los vecinos. Se van a hacer nuevas fórmulas que ya ustedes lo irán conociendo y no queremos adelantar donde se le va a dar más cercanía todavía a este formato. Pero todo en su momento. Le dije lo del asfalto y no era ninguna mentira. Cierto. El plan de asfalto, pues parece que ya está terminado, prácticamente terminado. Bueno, el plan de asfalto está terminado porque tenía que finalizarse el 26 de noviembre. Si no se perdía el dinero. Si no se perdía el dinero, ¿no? Nosotros cuando llegamos a la alcaldía nos encontramos una subvención de la Diputación Provincial con un millón de euros para asfaltar Benalmádena. Pero nos encontramos con otra subvención de un millón de euros para reformar la Casa de la Cultura y otra de 500.000 euros para finalizar o para hacer una parte de un paseo marítimo en la zona de Torrequebrada. Tanto la del paseo marítimo como la de la Casa de la Cultura se habían perdido porque no se habían acabado en plazo. Y yo tenía seis meses desde que llegó a la alcaldía para contratar las obras, para planificar el asfaltado, todo ello con un verano de por medio y para terminar las obras antes del 26 de noviembre. De lo contrario, perdíamos la subvención. Te puedes imaginar, no pago los primeros días de urgencia, intentar programar una mesa de contratación, tratar de programar que además no interfiriera en el normal desarrollo del verano y la afluencia masiva de visitantes a Benalmádena. Y al final hemos conseguido no solo terminar dos semanas antes del plazo previsto, sino hacer las obras con el mínimo de molestias posibles para los vecinos. Aún así, yo les quiero pedir perdón, por si alguna vez han sentido, porque las obras son todas molestas. Sí, para hacer una tortilla hay que romper un huevo. Y es verdad que cuando empezó los colegios en septiembre se asfaltaron los entornos de los centros educativos, pero es que en septiembre o perdíamos esa subvención y yo creo que Benalmádena no está para perder ninguna subvención más. Y estamos hablando de que perdimos, por la desida del anterior gobierno, un millón y medio en subvenciones. Dicho esto, el plan de asfalto está finalizado. Ahora estamos rematando las cuatro cositas que han quedado pendientes. Y bueno, en este plan de asfalto, entre las mejoras que hemos incluido y que intentamos impulsar, pues el vertido de un asfaltado drenante, algo que hasta ahora no se había usado en Benalmádena y que los vecinos van a agradecer cuando empiece la lluvia. Y lo van a agradecer porque no se van a formar charcos. A hacer charcos. En la calzada, ¿no? El agua va a drenar. Y ese asfaltado drenante lo hemos puesto en la avenida del Chorrillo, en Benalmádena Pueblo. En aquella zona donde ustedes creían que era más proclive a... Bueno, era un asfalto en pruebas y a ver cómo, a ver qué resultado da. Pero sí, aquella zona es verdad que era muy problemática por la caída del agua y por la formación de charcos, ¿no? Lo hemos puesto ahí y hemos puesto también la avenida de los Argonautas, en el entorno del Hospital Sanic, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se va desarrollando. Y ya desde aquí os digo que vamos a intentar, para el año que viene, asfaltar más calles del municipio. Eso es lo que le iba a decir, que cuando se ha hecho este plan de asfalto, claro, todo a Benalmádena no se puede asfaltar. Entonces, hay quien se pueda sentir un poco de que, bueno, ¿por qué mi calle no? Y la de allí sí, no sé. Bueno, evidentemente, todos queremos que se asfalten nuestras calles. Claro, todo bonito ahí, pintadito. Eso es. Pero el municipio es bastante grande. Tenemos una extensión de 27 kilómetros cuadrados. Tenemos muchas urbanizaciones, tenemos muchas avenidas, tenemos zonas que son muy transitadas por turistas, visitantes, otras que tienen mucho rodaje, porque salen y entran todos los vecinos por esas vías. Había que priorizar, había que empezar por algunas. Ojalá pudiésemos haberlas hechas todas a la vez, ¿no? Bueno, ahora hemos hecho un primer plan. Para el año que viene, ya ha dado... Ese compromiso que usted habría dado aquí ahora. Totalmente. Para, si los presupuestos lo permiten, hacer otro plan de asfaltado. Y se lo he dicho a mis concejales, vamos a asfaltar al municipio, porque de verdad es que necesita. Es una forma, alcalde, y eso los hoteleros también lo agradecen mucho, porque es una forma como... Que tienes una calle nueva, ¿no? Sí, porque hay veces que el acelerado es nuevo, se limpia, se pone en condición, se mantiene, que también es un trabajo importante, pero el asfaltado no puedes tú limpiarlo. Ahí la única forma es ponerlo nuevo y que quieras que no le da a la calle, bueno, pues una... Nuevo, está nueva, la calle está nueva, todo apintadita, así que es nuevo. Claro, evidentemente, y luego, aparte de la rodadura de los vehículos, el asfalto se va deteriorando. Entonces, necesitas cada cierto tiempo ir asfaltando y reponiendo esa asfaltada, porque de lo contrario se forman baches y al final, pues bueno. Haciendo alusión a lo que usted decía al principio, eso de lo, Mr. Presidente, de preguntar y contestar, y la obligación de preguntar y la prudencia de no contestar, esto del plan de asfalto, este proyecto, no es un proyecto que lo consiguieran ustedes. Cierto, hay que decir que se pidió en el año 2013. Efectivamente. Pero esto se ha puesto de una forma que ya no aquí lo importante no es quien pida el proyecto, sino que consiga terminarlo, ¿no? Y le digo esto, y quizá puede ser un poco cacioso a tenor de lo que ha pasado con la Casa de la Cultura, que efectivamente, el anterior equipo de gobierno, bueno, pues conseguí una ayuda importante, la Diputación Provincial, para la Casa de la Cultura, no se llegó en plazo y se perdió. Totalmente. Sí, se perdió. Hay que devolverlo porque ya el dinero llegaría, ¿no? Eso cómo va. Lo peor, Paco, es que tú pierdes un millón de euros, que es para ver al Madena. Que eso no se pilla todos los días. Que te lo da la Diputación Provincial, porque nos corresponde, como cualquier otro vecino, o sea, como cualquier otro municipio, porque somos un municipio importante y a la hora de repartir los presupuestos desde la Diputación, se da... Es como tocarte la lotería. Bueno, sí, es la parte que nos correspondía, ¿cierto? Y que se pierda, porque no se ha sabido gestionar o porque no se ha terminado en el plazo que te pedían, me parece ya... Y ahora no quiero entrar a valorar si la Casa de la Cultura era el lugar idóneo para hacer esa inversión o no. Yo lo hubiera dedicado a otras muchas prioridades que tiene Benalmádena, pero lo que quiero decir es ese millón de euros se podía haber ampliado el hogar de Mayores Anica Torre, se podía haber utilizado para hacer ese puente entre Torremolinos y Benalmádena, se podía haber hecho esa Casa de la Cultura o esa biblioteca en Benalmádena Pueblo o haber renovado todo el Paseo Marítimo, pero se perdió el millón de euros. Es lo que le iba a decir al alcalde, en lo del Paseo Marítimo ¿cómo también se ha perdido? Bueno, en el Paseo Marítimo hay una inversión del Plan Cualifica para renovar todas las luminarias y de momento no se ha perdido, de momento estamos trabajando para sacarla adelante. Es decir, que es algo que se ha heredado en cierta manera, pero que aquí lo importante ya no es quien lo consiga, aquí lo produce... Lo importante... Bueno, y como está el tema, a ver si me entiende usted la pregunta, al alcalde, ¿quién consigue terminarlo? Por eso usted, de una forma, bueno, pues contento, satisfecho, habla del plan de asfalto, porque le entaría a usted el miedo de los mil demonios el pensar que podía perder también ese dinero en el plan de asfaltado. Por eso digo que aquí lo importante ya quizás no es que consiga, sino que lo consigas terminar. Efectivamente, terminarlo en el menor plazo posible. O en el tiempo que establece. En el tiempo que establece, antes de que finalicen los plazos y por supuesto con las menores molestias para los vecinos. Evidentemente, yo me siento muy satisfecho de todo el equipo de trabajo del concejal Oscar Raimundo o del concejal Joaquín Villazón que se implicaron y se comprometieron a sacar ese plan de asfalto adelante. Y al final, pues se ha sacado en tiempo y forma y además los vecinos lo están viendo, yo creo que el antes y el después es evidente. Y nos podría haber pasado como le pasó al Partido Popular, insisto, con esas dos subvenciones que hemos perdido, sin embargo, lo hemos sacado adelante. Entonces creo que algo estaremos haciendo bien, cuando en un tiempo récord y con un verano de por medio somos capaces de invertir un millón de euros en el municipio con las menores molestias posibles. Hay quien dice que cuando se hacen eventos importantes en una ciudad o temas de esta índole, ya no solamente es el hecho de que se haga el proyecto, sino que pone de manifiesto la capacidad del país en cuestión. Cuando se hicieron las Olimpiadas en Barcelona, ya no solamente era que o la Expo no era importante que fuera la Expo o la Olimpiada importante por hacerlas en España, sino que los españoles teníamos capacidad para hacer algo importante. Quiero decir que aquí podría ser algo parecido, así que ya no solamente que hagas el asfalto, sino la capacidad que pone manifiesto en gestionarlo. La capacidad de hacerlo y ponerlo en marcha, efectivamente, sí. Y en ese sentido creo que tengo un gran equipo de profesionales y de personas, tanto en los técnicos municipales como en los concejales, y creo que están bastante motivados. Yo creo que esta legislatura vamos a hacer bastantes cosas, estoy muy ilusionado. Estamos cepillando el tranquillo a esto, ¿no? Sí, bueno, al final la constancia hace que el trabajo salga adelante y creo que somos un equipo constante e implicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. No quiero lanzar la campana al vuelo, pero espero que se haga la vida provechosa para el municipio. Si usted dice cualquier cosa que no cumple sus programas se graban, es decir, que lo es cuestión de irte al archivo y volver a sacar. Hablando ya, casi finalizando con el tema de asfaltado que ha dicho usted que abre el compromiso de hacer un segundo plan, llegar a más calles y, bueno, y si se pudiera toda la totalidad del municipio. Pero una vez que ha cumplido el plazo me imagino que habrá un plazo para verificar que los trabajos están correctos y, bueno, a la hora de reaccionarlos, ¿no? Y quizás en ese tiempo también se oyen algunas quejas o su sugerencia de los vecinos que en algunas calles, alguna alcantarilla, algún repintado se puede... Eso son los remates de los que hablábamos antes, Paco. Estamos ahora en la fase de rematar lo que haya quedado. Pero, bueno, que el plazo ya sí, los trabajos están terminados y entregados ya y se supone que está finiquitado. evidentemente, faltan remates, pues faltan... Hay vecinos que se han quejado porque han desaparecido zonas de aparcamiento o hay... Pero fíjate, hoy, el otro día me decían unos vecinos de la zona del Bajondillo, de Arroyo de la Miel, ¿no?, que habían desaparecido aparcamientos de lo que era de lo que era la plaza de la cruz y del entorno de las calles que componen el Bajondillo, ¿no? Me acerqué personalmente a verlo y lo que había desaparecido eran los aparcamientos de las esquinas de las calles, pero habían desaparecido porque se habían hecho pasos de cebra. Y hoy, precisamente, hoy no, ayer que fue el día mundial de las personas con discapacidad y que tuvimos un pleno con niños muy emotivo y muy emocionante, ¿no?, donde se hablaba de la accesibilidad que do patente y tengo que decirlo que las personas con discapacidad tienen problemas muchas veces cuando pasean por las calles del municipio porque los conductores a veces porque no tenemos donde dejar los vehículos otras veces porque somos insensibles aplicamos en cualquier lugar e impedimos que una persona con una silla de ruedas, con una muleta o que tenga problemas de movilidad pueda pasear tranquilamente por las calles de nuestro municipio. Entonces, creo que dejar esas esquinas para esos pasos de cebra y dejar que la acera sea de los peatones yo me parece que es una labor muy importante en un municipio como el nuestro porque tenemos que apostar porque esa inclusión sea efectiva, sea real, porque las personas con discapacidad puedan salir a pasear y moverse por las calles del municipio igual que cualquier otro vecino. Entonces, dicho esto, que se pierdan 10 o 12 plazas de aparcamiento, entiendo que deberíamos ser generosos los vecinos y decir, mira, si ello es en beneficio y redunda en todas estas personas que tienen problemas de movilidad, oye, que no pasa nada, que ya buscamos el aparcamiento dos calles más para allá, que ya aparcamos en la calle de abajo, que andamos 20 metros más, pero de verdad, el municipio tiene que ser accesible para todos y para todas, no solo para las personas que podamos andar bien, sino para cualquier persona con problemas de discapacidad o de movilidad. Porque cosas distintas sería, alcalde, si se eliminan aparcamientos y en una zona tal se eliminan aparcamientos y sabemos que vamos a hacer un aparcamiento privado. Entonces, ahí habría un... Yo siempre soy partidario de cuando se eliminan aparcamientos crear alternativas. No, pero que le quiero decir, si usted elimina aparcamiento y en vez de utilizar ese argumento que me parece muy loable y muy real para hacer de Benalmada en una ciudad accesible para todos, eso es una cuestión que tiene un argumento de peso social y de calidad de vida. ¿Qué cosa distinta sería si usted quiere eliminar aparcamientos para hacer a 100 o 200 metros un parking privado? Bueno, sería efectivamente. De distinto. Eso sí sería muy criticable. En este caso, insisto, se han perdido 10 o 12 aparcamientos para facilitar, a través de pasos de cebra, facilitar que las personas tengan la movilidad, aquellas personas que tengan más problemas, que tengan movilidad, igual que cualquier vecino y vecina de Benalmada. Ahora, lo que me dices de crear el parking privado y quitar aparcamientos, el futuro de las ciudades es el que es, cada vez se tiende más a eliminar el vehículo de la superficie de las ciudades y recuperar espacios para el peatón. ¿Por qué? Porque eso genera calidad de vida y eso al final genera salud y la salud... Sí, pero yo me refería, alcalde, a beneficiar al colectivo en colectivo, en general, no para beneficiar a alguien en particular. Efectivamente, bueno, entiendo que cuando se hace un parking debería ser público y deberíamos de intentar concentrar todos los vehículos en una zona y que los espacios de las calles y de las aceras sean abiertos para uso y disfrute de los vecinos y vecinas. Eso debería, así deberían de ser las ciudades modernas. Ahora, hay distintas fórmulas de explotar un parking y eso depende del ayuntamiento. A lo mejor, yo siempre en esto trato de hacer pedagogía y siempre a lo mejor desde la derecha se ha pensado a lo mejor más de fomentar determinados tipos de parkings privados donde lo explote un particular y nosotros siempre pensamos que un parking público es mucho mejor gestionado, creemos en los servicios públicos de la izquierda y todo lo que sean servicios que redunden en el bienestar de los ciudadanos tienen que ser públicos, entiendo que tienen que ser así porque eso fomenta la igualdad de oportunidades y la justicia social y ahora me dirás te veo muy político hoy Paco es que estamos a las puertas de unas elecciones generales y hay que abarcar diferencias No, no, usted ese registro yo es que como le conozco a usted un poco antes de que se fuera alcalde yo creo que ese registro lo ha tenido usted siempre pero claro, no hacíamos programas una vez a la semana. Alcalde, pasamos a otro tema que es muy la verdad es que importantes son todos ¿no? ¿Qué mano quiero más? ¿La derecha o la izquierda? Yo creo que todas o un que tiene sus hijos el tema de la fonda ¿qué atrevido es usted? Sí A nivel provincia dice oye, el alcalde de Benalmádena le va a echar le va a echar ganas ¿eh? Valiente Digo porque lo ha dicho usted públicamente que la parte que le toca al ayuntamiento si le puede lo más rápido que pueda la va a poner lo alto en la mesa porque a usted lo que le urge o por lo menos lo que yo aprecio es lo que yo veo si es otra cosa ya lo descubriremos con el tiempo es que hay gente que tiene que cobrar Totalmente sí Vamos a ver aquí y también quiero marcar distancias con el anterior gobierno municipal yo entiendo yo entiendo y así lo entiende mi gobierno que la fonda es la escuela de la fonda es algo estratégico para Benalmádena la fonda es conocida es un activo es un activo importante de Benalmádena luego es innegable que casi todos sus alumnos acaban al final colocados trabajando en un sitio o en otro la salida profesional que genera la fonda no la genera ningún tipo de escuela de hostelería ni ningún tipo de estudio arreglado entonces esa excelencia que además ha hecho que la Costa del Sol se desarrolle en lo que a calidad se refiere de cara al turista nosotros tenemos en Benalmádena un referente de toda la Costa del Sol que es la fonda si yo quiero que la fonda se quede en Benalmádena y siempre he dicho que voy a pelear para que se quede en Benalmádena yo tengo que cumplir con mis compromisos el día que la Junta de Andalucía dijo que iba a poner una escuela de hostelería en Benalmádena que fue allá por los años 90 pidió que el ayuntamiento aportase una parte y nosotros en ese estatuto aportamos el 30% y la Junta de Andalucía el 70% si nosotros a lo mejor no hubiésemos aportado ese 30% a lo mejor la fonda no estaría en Benalmádena estaría en Torremolinos o estaría en Marbella o en Fongirola ¿por qué está en Benalmádena? porque nosotros asumimos un compromiso un compromiso de ayudar a la Junta y porque nosotros en aquel momento no nos importaba poner una parte de aquel consorcio para que esa escuela de hostelería estuviese en Benalmádena y ahora que está en Benalmádena y que hay un problema de liquidez o diría un problema más bien administrativo porque creo que todos los políticos están poniendo voluntad en solucionar este asunto cuanto antes mejor porque a todos nos quema esta patata caliente en las manos ahora que tenemos ese problema desde el Ayuntamiento de Benalmádena yo tengo que cumplir con mi parte lo que ocurre y mucho más si el hecho de no cumplir con mi parte implica que los trabajadores que van a trabajar todos los días de lunes a viernes no cobran su nómina yo no puedo permitir que eso ocurra entonces dentro de las posibilidades del Ayuntamiento voy a intentar poner la parte que nos corresponde para pagar el mayor número de nóminas posible pero eso es lo que le voy a decir al alcalde hay quien dice que usted le está salvando un poco la cara a la Junta no, vamos a ver por eso he hecho la explicación vamos a ver el anterior gobierno municipal podía haber hecho lo mismo que hicimos nosotros y sabía que los trabajadores llevaban meses sin cobrar su nómina sin embargo prefirió ponerse detrás de una pancarta con ellos no soltar un duro en vez de poner dinero a la mesa para pagar esa nómina todo porque era una guerra política PP-PSOE PSOE-La Junta PP en el Ayuntamiento de la Almadena yo me voy a poner igual detrás de una pancarta con ellos a reclamar que se arregle cuanto antes la solución no me importa porque es lo mejor para mi pueblo pero yo voy a cumplir con mi parte porque entiendo que mi parte es el 30% pero alcalde y si pasado el tiempo usted pone el 30% cumple con su parte eso es un dinero líquido que le va a entrar ellos van a cobrar no sé qué va a dar para ese dinero para que nómina pero si pasado el tiempo una vez que usted ha cumplido con su parte ve que la Junta no cumple usted qué va a hacer ponerme detrás de una pancarta con los trabajadores evidentemente y exigir que se cumpla con la parte no me doy la emprenda primero me lavo las manos yo y luego se la lavo al de enfrente quiero decir primero voy a cumplir yo y si veo que el de frente a ver yo para poder exigir tengo que cumplir mi parte eso es lo que yo no entendía de la anterior alcaldesa o del anterior equipo de gobierno exigir sin poner tu parte me parece que pero hay quien pueda pensar bueno pues que ponga primero el dinero en la Junta bueno pero es que si empezamos a ver quién pone primero al final nadie pone esto es al final la casa sin barrer entonces yo entiendo hay forma de gobernar hay forma de seguir esa es la diferencia precisamente vaya hombre entre la izquierda y la derecha yo nosotros desde la izquierda o desde el centro izquierda pero no hay nadie no hay nadie de su equipo de gobierno que le diga no 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 Víctor alcalde que primero sea la Junta no hay nadie que le haya dicho ese comentario no porque trato de inculcar una filosofía tenemos un gobierno de centro izquierda entonces todos somos conscientes de las dificultades por las que pasan los trabajadores y lo que queremos es además es una de las cosas que he insistido porque el consorcio existe como tal hay un presupuesto nosotros tenemos que ingresar un dinero yo se lo he dicho al liquidador nosotros vamos a ingresar la parte que nos corresponde para pagar nómina de trabajadores es decir que no se vaya a hacer para otra cosa lo que sobre de la nómina cumplís con el resto de obligaciones pero primero los trabajadores hombre entiendo que tiene que ser así ¿no? ¿qué culpa tiene un trabajador? lujo, lujano, comida, patatas, tortillas hombre y luego evidentemente habrá que intentar pagar cuanto más nómina mejor y si sobra algo pues pagar pues el resto de obligaciones que tenga si entonces pasó es un tema muy importante alcalde es decir usted va a estar vigilante para que el liquidador o a quien corresponda que cuando ese dinero líquido llegue sea para pagar nóminas bueno voy a estar tan vigilante que así se lo he trasladado al liquidador y así se lo he trasladado a los trabajadores que lo que os ingreso es para vosotros pelearlo presionar al liquidador a quien haga falta y si era el liquidador es que está sacando usted entiendo que no está sacando yo le estoy poniendo una pulga en este tema pero yo es que creo que es muy importante alcalde porque la figura del liquidador está sonando ya mucho a ver si son los liquidadores los que realmente nos están dando más de un dolor de cabeza de lo que debemos bueno hasta donde usted pueda llegar alcalde vamos a ver hay un problema burocrático administrativo en la intervención de la junta porque es bueno para que la gente sepa diferenciar si vamos a ver hace unos años pues es verdad que no se miraban las cosas con tanta lupa como se mira ahora documentación es evidente que hoy en día y además por transparencia y porque hay que hacer las cosas de una manera correcta y porque también han surgido casos de corrupción que al final no eran tal pero que hoy en día se pide que todo vaya bien justificado y cuando antes se pedía un informe ahora se piden cuatro eso que hace eso retrasa la junta ha hecho un decreto ley para dar cobertura jurídica a la integración del consorcio de la fonda dentro del SAE o dentro de la agencia de educación de la junta de Andalucía ¿no? ¿qué ocurre? que para integrarse primero hay que liquidar lo que es el consorcio de la fonda ¿no? hay que liquidar porque ese consorcio es como si fuera un organismo autónomo donde el 70% lo tiene la junta y el 30% lo tiene el ayuntamiento para liquidarlo hay que justificar todas las subvenciones que han recibido y tiene que dar claro hasta el último céntimo de dinero público que entró para que se utilizó ¿no? ¿qué ocurre? que durante muchos años no se justificó ese organismo autónomo o sea ahí hay un buff claro ahora los liquidadores están como locos tratando de poner eso al día ¿qué ocurre? que a lo mejor hace unos años cualquier interventor de la junta hubiera dicho bueno no me lo justificas pero con este documento me basta para darte el visto bueno y seguir adelante pulpo en el de compañía hoy en día no hoy en día son muchos más requerimientos los que necesitan una intervención para firmar entiendo porque nadie se quiere bueno en cualquier caso entonces al final está usted sentando unas bases muy buenas vamos a ver yo estoy convencido que lo de la fonda se va a arreglar espero que si no antes de final de año espero que a primeros de año y este consorcio entrará a formar parte del organismo del SAE del servicio andaluz de empleo de la junta de Andalucía y los trabajadores que en su día entraron a trabajar dentro de lo que es el consorcio la fonda a través de una entrevista de trabajo el día que entren dentro del servicio andaluz de empleo pasarán a ser funcionarios claro funcionarios alcalde que esto mirado a modo global lo que pues nuestra esencia es el turismo es decir el no luchar por eso es un poco como querer cargarnos nuestra gallina de los huevos de oro yo entiendo que la fonda en Benalmádena es un elemento estratégico y que como tal tenemos que apostar por él entonces por eso si mi obligación era aportar el 30% de ese presupuesto pues lo aportamos y después exigimos pues estaremos atentos y usted muy vigilante que ese no realmente llegue a los trabajadores es que el turismo claro es que es nuestro yo pongo mucho énfasis en el tema del turismo porque lo tenemos yo lo tengo muy claro y creo que es donde vivimos y lo que somos la mesa del turismo además Paco fíjate ahora que vamos a hablar de la mesa del turismo hace un rato lo comentábamos fuera de cámara y es que es verdad que creo que hasta que no hemos llegado nosotros o hemos empezado a hablar de turismo poco gobiernos anteriores o incluso programas de gobierno durante elecciones pasadas hacían tanto hincapié en la importancia del turismo en un municipio como Benalmádena y creo que nosotros en ese sentido lo teníamos muy claro desde el principio y prueba de ello en la mesa de turismo que tenemos es otra forma de hacerlo lo están haciendo distinto sí hombre creo que hay que apostar y le voy a decir por qué aquello de aló mister presa ¿no? sí la pasada legislatura yo he tenido aquí la que era anterior alcaldesa que luego ocupó un cargo en diputación con el turismo bueno pues tenía una forma de hacerlo con el turismo ahora usted llega y lo hace de otra manera esto yo le digo al final legislatura es un débil y un haber el vecino dice pues suma o recha pero a mí lo que me llama la mención de la mesa del turismo como persona que bueno que se ha criado aquí yo digo de los que hablo en inglés de playa y cuando digo eso es porque tengo muy claro cuál es nuestro modo vivendi lo que me está sorprendiendo mucho de la mesa del turismo y lo veo muy positivo es que usted está arrastrando en el buen sentido de la palabra a los empresarios hoteleros es decir siéntense aquí conmigo díganme en qué quieren cómo lo hacemos y lo que el otro día la reunión que estuvo usted con Encarne, Cortés con los profesionales es que van a pasear por la avenida de la constitución para que entre todos mirar cuáles son los desperfectos que se detectan es decir díganme qué es lo que quieren eso alcalde no se ha hecho nunca no no se ha hecho nunca y es verdad que bueno que he tratado de ilusionar a los hoteleros no no y que ellos digan que quieren he tratado de implicarlos y luego sobre todo queremos poner en marcha algo que ya se usa en Marbella que es lo llaman algo así como centro de iniciativas turísticas sí eso es algo ya muy antiguo también sí pero aquí en Benalmádena y con la situación presupuestaria que tenemos creo que es importante y se lo dije muy claro le dije vamos a crear una especie de junta de compensación o consorcio o restaurado se llama centro de iniciativas turísticas ¿no? donde aportamos tanto una parte pública como privada con un presidente con un tesorero con una organización y vamos a priorizar con los importes de esas cuotas las actuaciones en las zonas más turísticas del municipio ¿no? entonces fue una de las ideas que llevamos a esa mesa de turismo les pareció bastante bien es una idea antigua pero que se dejó de hacer y nadie entiende por qué pero cuando la iniciativa pública no tiene fuerza para llegar donde necesita el ciudadano quizás una colaboración público-privada nos pueda ayudar a sacar adelante el municipio y además una colaboración no a fondo perdido porque los empresarios del sector lo tienen muy claro yo hago un préstamo al ayuntamiento para acometer unas obras ahora y durante los próximos años me lo voy a desgrabar en bonificaciones de impuestos lo que usted ha hecho con el tema de la suela por ejemplo hay mil formas y maneras pero para nosotros sí es importante poder acometer ahora esas obras de mejora o esa remodelación de la planta hotelera o de las infraestructuras turísticas ¿no? entonces les propuse la idea les pareció bien y dijimos vamos a hacer esta especie de consorcio con tres objetivos básicos que es asfaltar toda la Nación de la 340 pintar y señalizar vialmente toda la zona de la 340 y arreglar todo el paseo marítimo esas son las tres acciones prioritarias pero para ello primero hay que hacer un inventario de lo que nos costaría para saber cuál sería la parte que debería aportar cada participante de esa mesa del turismo ¿no? entonces el primer paso para valorar y para hacer ese inventario es hacer ese recorrido que vamos a hacer el día 12 que el día 12 va a ser el día que vaya yo como alcalde y la concejala pero que muchos de los empresarios ya no hemos repartido por días y por zonas parte del municipio y ya están trabajando en hacer ese inventario entonces creo que es algo totalmente novedoso y que si lo ponemos en marcha y le damos el enfoque adecuado yo creo que va a beneficiar este tema estamos llegando al final alcalde la verdad que yo no sé que nos ha pasado hoy que se nos ha hecho muy corto si será que como tenemos la navidad ahí a las puertas es verdad y hay temas que bueno lo podemos tratar la semana que viene si usted no tiene a mal y esto del turismo bueno va a ser un tema que vamos a traer cada semana ¿no? porque si dejamos de hablar de turismo y ya pidiéndole permiso a mi compañero el realizador dos pero muy rápido por favor lo más telegráfico que usted pueda ¿cómo lleva usted las elecciones? bueno pues ya hemos empezado la campaña y la verdad que bastante bien ¿me ha pasado que usted pone muchos carteles? bastante sí anoche estuvimos pegando carteles pusimos bastante y la verdad que muy contento y muy ilusionado también un poco pendiente porque hay mucha incertidumbre ahora mismo las encuestas dan muchos empates pero yo siempre digo lo mismo aquí el único partido que ha demostrado que tiene capacidad de gobierno que ha modernizado este país y que es responsable es el Partido Socialista entonces en ese sentido lo tengo muy claro alcalde Ciudadanos con ustedes gobiernan o mejor dicho es otra forma de gobernar ellos colaboran tanto para fiscalizar como para hacer gestión apoyando pues a un equipo de gobierno ¿no? en Torremolinos pasa algo parecido sí en Mijas por ejemplo Ciudadanos ha pactado con el Partido Popular pero a la hora de reivindicar cosas importantes se sienta con los alcaldes socialistas ¿me lo explica usted? sí hombre yo siempre ¿será esto un vaticinio de lo que pueda ocurrir a nivel nacional? ¿que Ciudadanos se encuentre más cómodo con el PSOE que con el PP? pregunto esto sí que es cacioso cuidado vamos a ver Juan Carlos Maldonado además creo que a pesar de que tiene usted un buen trato con él tengo muy buena relación con él pero es que además aparte de ser militante de Ciudadanos él es una persona de centro izquierda de hecho venía del PSOE de Mijas entonces yo con él he tenido siempre muy buena relación coincidimos en muchos asuntos pero es que además a nivel de municipio a nivel de institución yo creo que tenemos que dejar a un lado la sigla y me da igual si quien gobierna en Torremolinos es el Partido Popular o prefiero que sea el PSOE pero que yo me tengo que sentar con ellos a arreglar temas que tenemos en común y con Mijas me ocurre tres cuartos de lo mismo y con Fongiro lo voy a intentar también ¿por qué? porque somos vecinos y entre los vecinos tenemos que tener buena vecindad y si podemos ayudarnos pues para eso estamos ¿por qué? porque hoy a lo mejor me hace falta a mí pero mañana le hace falta a él y tenemos que estar todos a una entonces si tenemos elementos comunes como es el turismo como es el saneamiento integral o como pueda ser mancomunar determinados servicios ¿por qué no nos vamos a sentar en una mesa tratarlos y ver en qué podemos beneficiarnos unos a los otros? yo creo que es bueno para los vecinos vecinas de Belén estaremos atentos para finalizar ya sí que es el final que ya tenemos alumbrado navideño ya lo tenemos ya hemos empezado con esas actividades una agenda muy cargada ¿no? bueno esta navidad va a ser bastante cargada porque a lo que es la propia navidad en sí con un montón de actos de inauguraciones de Belén de alumbrado de pastorales etcétera etcétera tenemos que añadirle además una campaña a las elecciones generales que finaliza el 20 de diciembre que yo no sé quién fue el lumbrera que pensó que el 20 de diciembre era un buen día para poner unas elecciones generales pero habrá que ver menos más que no coincidió con el día de la lotería de navidad ¿no alcalde? bueno pues de esta forma tan distendida acabamos alcalde que muchísimas gracias y bueno pues hay un par de temas que no van a caducar y que yo creo que son muy importantes que lo podemos seguir abordando muchísimas gracias muchas gracias Paco gracias a vosotros y hasta el próximo viernes nos vemos el próximo viernes y a ustedes también millón de gracias ya saben aparecemos el viernes y se repite durante todo el fin de semana ¡Gracias!